El desarrollo sostenible plantea tres retos fundamentales. Por un lado, un reto de tipo ecológico, porque vivimos una gran crisis ambiental en el planeta, y el reto es que los seres humanos lleguemos a comprendernos como parte de la naturaleza y no como dominadores de la naturaleza. Eso significa realmente un cambio importante. Después plantea un reto social en términos de cómo distribuimos los recursos, el acceso a los recursos, y en ese sentido está basado en la idea de equidad. La idea de equidad significa que no hay mayor injusticia que tratar como iguales a los desiguales. Por tanto, en el reparto de recursos hay que primar en este momento a los países y a los sectores más pobres del planeta. Y luego tiene una dimensión cultural en el respeto a la diversidad cultural. Todo esto luego se explicita en distintas dimensiones, educar para los derechos humanos, educación ambiental, educación para la paz, etc. Pero yo creo que los tres pilares son estos, un pilar ecológico, un pilar social y un pilar cultural. Y quería insistir mucho en lo ecológico, porque si no detenemos el modelo que tenemos actualmente de mal desarrollo, realmente las probabilidades que tenemos de que las otras dimensiones se cumplan, la de repartir bien los recursos, pues no sé si va a haber algo que repartir, si no corregimos nuestra actitud con la naturaleza. Gracias.